Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ellusionado? ¿Ellusionado? ¿Rocero o maleducado? ¿Casar? ¿Casar? ¿Mandaros? ¿Manifestar? ¿Cacarera? Chacarera. Imperar. Obra. Mi chico es Cora. Chacarero. Es... Obra. Pecaño. Anteocho. Puro. Puro. Andoac. Obra. Puro. Puro. Apio. Anciano. Puro. 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 Ardija. Rodija. Arroz. Arroz. Puro. Puro. Apagar maluk. Puro. 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 Cometa, espirar, sano, asombro, siempre y cuando qué, ¿no? Si, no, 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 que si estuviéramos en tu lugar. Me he arrancado la cabeza. 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 Me he arrancado la cabeza.